Granada, torre de la vela, la campana lloró. Ciudad solitaria, son las doce del mediodía, soledad y tristeza, el centro comercial turístico-religioso en vacío por la pandemia. Dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada. Francisco de Caza escribió estas palabras dedicadas a Granada, la ciudad natal de su esposa, Beatriz de León, y Loínaz. Podemos encontrarla en la Alhambra y en muchos rincones granadinos. La ciudad vacía. Las lágrimas me subían a los ojos y no eran lágrimas de pesar ni de alegría. Eran de plenitud de vida silenciosa y oculta por estar en Granada. Esta frase, estos pensamientos de Miguel de Unamuno, más que nunca actuales, en la pandemia del coronavirus, en las calles vacía de Granada. Esta ciudad que la tengo en más que a mi vida, decía Isabel la Católica sobre Granada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!